Se construyó un accidente con una maniobra de un transportista que estaba trabajando dentro de la nave. En la maniobra no vio una de las columnas que estaban apoyando las trechas de la cubierta de la nave, tiró la columna y lógicamente se vinieron abajo las trechas y parte de la cubierta. ¿Cuántas personas se han ido en la nave? Él estaba un palista trabajando y el conductor, el chofer del camión. No hay que lamentar daños personales. ¿Había un segundo camión dentro de la nave? Hay maquinaria dentro de la nave y mercancía de uno de estos dos. ¿Y el propietario de la nave? El propietario de la nave y la autorización de la nave.